Esta actividad fue llevada a cabo en agradecimientos en particular al director de la facultad, el doctor Vicente Abad, la estructura general de la carrera de biología. El objetivo de la actividad es celebrar, conmemorar el Día de la Tierra. Fue una actividad que se organizó junto con los alumnos de la carrera de biología y es una actividad que nos tomó un poquito de tiempo. Estamos aquí exponiendo colecciones biológicas, carteles, estamos haciendo recorridos guiados. Efectivamente, nuestro grupo principal de atención justo son los menores de edad, los alumnos de primaria. ¿Por qué? Porque en ellos tenemos que sembrar como que esta semillita de cuidar el ambiente. A final de cuentas es el ambiente que se les va a dar a ellos y es el ambiente con el que ellos se van a quedar y qué mejor que sepan qué es lo que tienen para que lo sepan aprovechar de la mejor manera. Esta pequeña actividad surge en colaboración de Hostal Hacienda Pulco y la antigua destilería Pulco. Surge como una necesidad de colaborar entre ambas comunidades, tanto nosotros como profesionistas, ejerciendo la divulgación científica, tanto la comunidad que busca salvaguardar los recursos naturales y que se dé a conocer en la zona y así se incentiva el cuidado de toda la naturaleza que aquí contienen. Esta actividad forma parte de una divulgación que a final de acabo va a propiciar una estrecha relación entre ambas comunidades. Pues bueno, no nos esperábamos para nada la gran influencia que iba a tener este evento. Veo mucha gente muy entusiasmada, muchos niños muy enérgicos, también estudiantes, tanto de bachillerato, de licenciatura, que también ya tienen algunos conocimientos, los veo muy entusiasmados, muy deseosos de conocer la naturaleza de sus tierras. Una de las funciones de la universidad es hacer investigación, es generar conocimiento, es evaluar cómo se encuentran, en el caso de la carrera de biología, los recursos naturales de diferentes partes del país. Aquí nos comunicamos con la profesora Mercedes y es la que nos abrió las puertas para poder incursionar aquí. Entonces estamos colaborando con ella, también acá con la destiladora, para poder hacer los estudios que ellos mismos ven son necesarios y serían de importancia también para toda la región. Por supuesto nosotros tenemos aquí un tipo de vegetación muy particular, que en nuestro país está poco representado, aproximadamente el 1% de la superficie del país tiene este tipo de vegetación. Es el bosque mesófilo de montaña, es uno de los tipos de vegetación más biodiversos. Es una de las tareas de la universidad, difundir el conocimiento que ella obtiene a partir de sus investigaciones y que lo conozcan de preferencia las poblaciones en donde realizamos las investigaciones y obviamente donde existe esta situación, la situación es real. Pues solamente agradecer ahora sí que esta oportunidad que se nos ha brindado para que podamos hacer estudios acá, por un lado, generar la información que requerimos como sociedad mexicana y poder contribuir a la conservación de los recursos naturales en México. La directora de la escuela vino hasta acá a conocer el lugar, a ver qué se podía hacer y dijeron la UNAM tiene un servicio a la comunidad y nosotros podemos hacer actividades donde podamos aportar. Y de ahí nació el proyecto y aquí estamos, ya realizándolo. La participación de todas las escuelas de Zacapuastla, en primer lugar la invitación fue muy bien recibida, lo vieron muy bien y la respuesta digamos que es buena pero puede ser mejor. Han venido ya más de 400 estudiantes hasta esta hora, puede ser que vengan más y hacemos una invitación a Zacapuastla que conozca las bellezas naturales que tiene en su zona. Y lo que investigan los jóvenes es la naturaleza, o sea, la biodiversidad, plantas, animales que no conocemos científicamente pero que aquí están conviviendo con nosotros y queremos aportar algo como empresa a la comunidad y contribuir a la conservación de la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener como vecinos al hostal. La maestra Mercedes nos llamó para platicar con alumnos de la UNAM para conocer el proyecto que ellos desean desarrollar en el Valle de Apulco para más o menos hacer un diagnóstico de cómo está el tema de flora y fauna y qué estrategias se pueden desarrollar para rescatar lo más que se pueda. Entonces nos sumamos a ese proyecto junto con la maestra y nosotros como Antigua Destilería que vaya, nos beneficiamos de estos recursos también queremos conservarlos y sumarnos a las estrategias. Sí, 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 es fantástico porque ellos como alumnos lo ven en la escuela, lo ven en el salón, lo ven con los libros, lo que se llega a ver en redes sociales o en YouTube pero cuando ya lo ven y lo platica con especialistas y además los alumnos de la UNAM tienen toda la energía y las ganas de mostrar qué es lo que están haciendo y cómo se puede rescatar y hacer más por esta zona es lo más padre. Por eso nos sumamos al proyecto y aquí estamos.